Se ultiman detalles de lo que será el Encuentro Internacional de Juventudes, del 21 al 23 de septiembre, actividad que está programada para ejecutarse en los eventos, con el fin de generar espacios de interacción y análisis de las realidades juveniles. Este Encuentro Internacional de Jóvenes se va a realizar esta semana, desde el miércoles hasta el viernes. Su objetivo es estimular la participación de los jóvenes, inspirarlos con diferentes conferencias, panelistas de talla nacional. También vamos a tener la visita de dos embajadores internacionales, jóvenes de más de nueve países que nos van a estar acompañando. Y lo que queremos ser garantes en el distrito es ser la sede del primer Encuentro Internacional y sobre todo fomentar la participación de los jóvenes, fomentar la inspiración y que se conecten con todas las experiencias exitosas que han tenido las demás chicos a nivel nacional e internacional. Es importante recordarle a los jóvenes que van a asistir que deben realizar una previa inscripción y estar en una edad entre los 14 y 28 años. Así lo dio a conocer Laura Muñoz, líder de Juventudes. Los que es la entrada totalmente libre, realmente vienen 250 jóvenes nacionales con los que nos comunicamos con las diferentes gobernaciones y alcaldías para que los apoyaran en la llegada a Barranca Bermeja y los demás participantes son barranqueños. La entrada es totalmente libre, tenemos aperturado un link de inscripción para tener un poquito más de control a la hora de que cuando ingresen ya estén registrados, pero la entrada es totalmente libre. Realmente desde 14 a 28 años, porque esa es la edad que estipula la ley, la ley estatutaria de ciudadanía juvenil, entonces pues es un evento que se ha pensado solamente por ellos y para ellos. Dentro del Encuentro Internacional se realizarán diferentes actividades, donde estarán invitados especiales y además se contará con la participación del cantante de Champerta Urbana, Mr. Blatt, donde los jóvenes podrán disfrutar de manera gratuita cada espectáculo programado. Vamos a tener a Julián Triana, que ha sido un joven muy activista en redes sociales de la participación de los jóvenes, Primo de Costa, que es un creador de contenido que se encarga de rescatar las culturas de todos los pueblos de La Ribera, también vamos a tener un panel de jóvenes internacionales donde ellos van a hablar de sus experiencias en sus países y cómo ha sido estar en Barranca Bermeja, vamos a tener la visita de la alta consejera presidencial para la juventud, con ella vamos a estar desarrollando el primer espacio de formación del Plan de Desarrollo Nacional en la línea de juventud. Se espera que los jóvenes participen de este encuentro, el cual busca generar más espacios de inspiración, interacción y participación juvenil. Gracias. 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 Gracias.